La Línea de Investigación surgió como iniciativa del Departamento de Derecho Constitucional, liderado por el Profesor Julián Antonio Martínez e integrado por estudiantes de pregrado y posgrado. Los propósitos de la Línea de Investigación son promover la participación e integración de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de estudiar y hacer seguimiento de instrumentos internacionales, de casos concretos y de las reacciones de los Estados sobre la relación de los derechos humanos y las empresas. Con el fin de cumplir esos mil propósitos, la Línea de Investigación creó el Observatorio Latinoamericano sobre Derechos Humanos y Empresas, el cual busca observar diferentes ejes temáticos, entre ellos, empresas transnacionales, tecnología, impacto ambiental, empresas sin conflicto armado y minorías etnias. Como observatorio, queremos presentar en el quinto foro regional en Empresas y Derechos Humanos una obra resultado de un gran trabajo en equipo, titulada Desafíes para la regulación de los derechos humanos y las empresas, Cómo lograr proteger, respetar y remediar, la cual presenta las iniciativas internacionales existentes en materia de regulación de derechos humanos y empresas, y cómo a partir de estas se han trazado políticas públicas para implementar pilares de proteger, respetar y remediar derechos humanos en contextos nacionales tanto en Europa como en América Latina. Cuando uno habla sobre cuestiones de empresas y derechos humanos y la interrelación entre derecho internacional e interno hay que recordar dos cosas. La primera es que en el derecho internacional la parte sustantiva no necesariamente va acompañada de cómo hacer efectivo su cumplimiento e implementación. Y es aquí donde entra parte de la investigación que se hizo en el libro. ¿Por qué? Porque precisamente el derecho interno ofrece algunas de las herramientas que permiten concretar las exigencias y aspiraciones de armonización y unificación que, dicho sea de paso, tienen que seguir progresando hacia una evolución progresiva de mayor protección de las víctimas. Nosotros de OMA hemos desarrollado dos estudios sobre planes nacionales de acción tanto europeos como latinoamericanos y hemos identificado varios problemas tanto metodológicos como de contenido con relación a la capacidad de estos planes prevenir y también reparar en violaciones de derechos humanos cometidos por empresas, especialmente empresas transnacionales. La fundamentación de estos planes en los principios retóricos de empresas de derechos humanos del profesor John Reagan trae problemas porque mantiene las obligaciones de las empresas solamente desde un marco voluntario y también no supera las lacunas existentes para una efectiva reparación de las violaciones de las empresas por toda la cadena de valor. La idea central de esta contribución son las lecciones no aprendidas por Colombia a partir de una reflexión. Ser el primero no significa ser el mejor. El primer país no europeo, el primer país latinoamericano en tener un plan nacional de acción en 2015 no ha significado aprender las lecciones o dar el primer paso hacia la protección de los derechos humanos. Así que en esta oportunidad quiero mostrarles esos retos, las debilidades y lo que está por mejorar. Así que en esta oportunidad quiero mostrarles los retos, los retos, los retos, los retos, los retos, los retos.